To destroy the works of the evil one and the kingdom of darkness with light and to rescue men from the law of sin This is the gospel of Christ To proclaim good news unto the poor El Evangelio de Cristo, compartiendo el mensaje de Jesús para salvación de las almas y ahora con ustedes, Josué Castorella This is the gospel of Christ Bienvenidos nuevamente a su programa en este hermoso día Damos la bienvenida a cada uno de ustedes y les agradecemos por estar aquí con nosotros Es un gusto, es un honor para nosotros predicar la palabra de nuestro Dios Y le agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos para poder meditar, para poder estudiar en la palabra de nuestro Dios Hemos tratado algunos temas importantes en cuanto a la vida eterna, en cuanto a la eternidad Y en este momento vamos a tratar un tema también muy importante que creo que es de suma importancia para cada uno de nosotros Es una de las preguntas más importantes que la gente se hace en este mundo En ocasiones, sobre todo en el mundo religioso Tristemente, cuando vamos a diferentes lugares encontramos respuestas diferentes Pero lo mejor es ir a la Biblia, a la palabra de Dios que es la que nos trae realmente la respuesta correcta Para eso vamos a comenzar leyendo un pasaje de la Biblia Y les voy a invitar, si usted tiene alguna Biblia ahí en su casa, donde se encuentre Le voy a invitar a que la tome y a que abra su Biblia junto conmigo Voy a invitarle a que abra su Biblia en Hechos capítulo 16 Y vamos a leer versículos 29 y 30 Y vamos a leer juntos la palabra de nuestro Dios Dice Hechos capítulo 16, versos 29 y 30 de esta manera Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro Y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas Y sacándolos, les dijo Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta es una de las preguntas más comunes en el mundo religioso ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y de eso vamos a hablar en este día De eso vamos a tratar en estos minutos que tenemos Para poder saber, para poder comprender, para poder meditar en esta pregunta Pero recuerde amigo y hermano que usted me está escuchando Que todo lo vamos a ver concerniente a la palabra de nuestro Dios Entonces, es una de las preguntas más comunes que la gente se hace El problema es que la religión, pues cambia en ocasiones La forma de responder esta pregunta tan importante para cada uno de nosotros Así que, vamos a contestar esta pregunta Y vamos a tener varias respuestas para ello Lo primero que necesitamos nosotros hacer Para poder ser salvos es buscar a Dios Para eso voy a invitarle a que tome su Biblia nuevamente Y usted vaya directamente al libro de Isaías En el capítulo 55, versículo 6 Fíjese lo que nos dice Isaías En el capítulo 55, en el versículo 6 Leemos estas palabras Buscad a Jehová mientras puede ser hallado Llamadle en tanto que está cercano Una persona, lo primero que necesita hacer para poder ser salvo Es buscar a Dios Necesitamos tomarnos el tiempo para poder buscar a nuestro Padre Celestial Mucha gente está en este mundo y está haciendo infinidad de cosas Pero no se toman el tiempo para buscar a nuestro Padre Celestial Está muy ocupada, entre comillas lo ponemos Está muy ocupada en sus quehaceres del día Está muy ocupada en sus trabajos Está muy ocupada en la familia Está muy ocupada en las diversiones En los deportes, inclusive en la televisión Y ahora en estos días está muy ocupada en las redes sociales Que no tiene tiempo para buscar a Dios Pero el profeta Isaías desde el tiempo antiguo nos dice claramente Buscad a Jehová mientras puede ser hallado Y luego dice llamarle en tanto que está cercano Vendrá el momento en que a lo mejor buscaremos a Jehová Y no vamos a tener ya la oportunidad de encontrarle Por eso es importante que en este momento que usted y yo tenemos la oportunidad Busquemos a Dios porque no sabemos realmente cuánto tiempo nos va a quedar en esta tierra Podemos estar hoy aquí en esta tierra y el día de mañana Realmente no sabemos Por eso es importante que usted tome su tiempo Su tiempo debido para buscar a nuestro Dios Vamos a Deuteronomio En el libro de Deuteronomio En el capítulo 4 Y vamos a utilizar la palabra de nuestro Dios Lo más que podamos para que usted se dé cuenta Realmente a través de las escrituras Lo importante que es Deuteronomio capítulo 4 En el versículo 29 Fíjese lo que leemos nosotros en las páginas de la Biblia Deuteronomio capítulo 4 En el versículo 29 Leemos estas palabras Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios Lo hallarás Si lo buscares de todo tu corazón Y de toda tu alma Entonces notamos nosotros aquí en estos versículos Que necesitamos buscar a Dios Pero buscarlo de una forma correcta Buscarlo de todo nuestro corazón Con todo nuestro ser De una forma sincera En la cual usted tiene realmente el deseo De encontrar a nuestro Dios No nada más buscarlo cuando necesitamos O cuando estamos en alguna necesidad Sino buscar a Dios realmente de corazón Cuando todo va bien Inclusive necesitamos buscar a Dios Y agradecer a Dios por todas las bendiciones Que Él derrama sobre nuestras vidas Por eso es importante Por eso es importante amigo y hermano Que el primer paso lo comprendamos Para poder ser salvo Lo primero Lo primero que necesitamos hacer Es buscar a nuestro Dios Necesitamos poner todo nuestro esfuerzo Para buscar a Dios Y necesitamos poner esto Como una prioridad A nuestras vidas Así que le invito a que usted se tome su tiempo En este momento Y comience a buscar a Dios Si no lo ha hecho Quizás a lo mejor usted en este momento Es la primera vez que escucha de la palabra de Dios Y entonces ha dado un paso muy importante En este momento El que es el buscar a nuestro Padre Celestial Le invito para que usted continúe en esa línea Y para que usted tome todo su tiempo Y para que usted ponga todo su esfuerzo Y que busque a Dios Pero que lo busque con todo su corazón Para que pueda encontrarle Y una vez encontrando a Dios Mire, su vida cambiará Y será de gran bendición No solamente para usted Sino para todos los que le rodean Voy a invitarle a que busque en Jeremías capítulo 29 Y fíjese lo que dice el versículo 13 Me buscaréis y me hallaréis Porque me buscaréis de todo vuestro corazón ¿Se fija? Usted puede estar seguro De que si usted busca a Dios de todo corazón Lo va a encontrar ¿Por qué? Porque Él está cerca de nosotros Hechos 17, 27 Leemos estas palabras En la palabra de nuestro Dios Que Él está cerca de nosotros Que Él no está lejos Que quizás palpándole Podamos hallarle Entonces Pablo lo dice claramente Cuando está con los atenienses Dios no está lejos de nosotros Está cerca de nosotros Y tenemos que buscarle Pero tenemos que hacerlo Con todo nuestro corazón Es lo primero que necesitamos hacer No sabemos nosotros Qué va a pasar el día de mañana Por eso no podemos esperar No podemos esperar Hasta el día de mañana Para ver si vamos a estar aquí O no podemos tampoco decir Ya después que tenga más tiempo A lo mejor lo hago No estamos seguros No sabemos cuánto tiempo nos queda No sabemos cuánto tiempo más Vamos a estar en este lugar Por eso es importante Que busquemos a Dios ahora En este momento Hay otras cosas que podemos poner Como prioridad Por ejemplo Mateo 6, 33 Leemos nosotros Busca primeramente al reino de Dios Y su justicia Y todo lo demás Os será añadido Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Y a todo lo demás Dios nos lo va a dar Por añadidura Entonces La pregunta es ¿Qué debo de hacer Para ser salvo? Bueno Lo primero que usted tiene que hacer Amigo y hermano Es buscar a Dios Busque a Dios Pero búsquelo Con todo su corazón Con todo su ser No nada más Cuando hay algún problema No nada más Cuando hay alguna necesidad En todo tiempo Tenemos que buscar a Dios Si buscamos nosotros A nuestro Padre Celestial Él está ahí Él está cerca Y va a ser una gran bendición Para nosotros Y para todas las personas Que están a nuestro alrededor Ahora ¿Qué más necesitamos hacer Para poder ser salvos? Bueno Número dos Tenemos que Escuchar A nuestro Dios Ya una vez Ya una vez que buscamos A Dios Bueno Ya lo buscó Ya lo encontró Que bien Felicidades Es un gran paso Que usted ha dado Para su salvación Pero ahora ¿Qué necesita hacer Una vez Que ha encontrado A nuestro Dios? Bueno Ahora tiene que escuchar A nuestro Padre Celestial En Romanos capítulo 10 Verso 17 Leemos estas palabras Así que la fe es por el oír Y el oír por la palabra De Dios La fe viene Cuando usted escucha La palabra de nuestro Dios La fe proviene De escuchar Y de estudiar Y de escudriñar Las Sagradas Escrituras Entonces Abra su mente Abra su oído Y deje que Dios hable A través de su palabra A través de su Hijo Hebreos capítulo 1 Verso 1 Nos dice claramente Que Dios En otros tiempos Habló Dios habiendo hablado En otros tiempos A los padres Por los profetas Ahora nos habla A través de su Hijo A quien constituyó Heredero de todo Y por quien A sí mismo Hizo el universo Se fija Dios habló A través del tiempo De diferentes formas Allá en el Antiguo Testamento Antes de que se diese La ley de Moisés Dios le hablaba A Abraham Le hablaba a Isaac Le hablaba a Jacob Le habló a Adán Le habló a Noé Y a todos estos hombres Les habló directamente Esa fue la forma De Dios De hablar a estas personas Después cambió su método Cambió su forma De hablar con las personas Y envió a los profetas Hablaba a través Hablaba a través de los sueños Y él era la forma Que él utilizaba Para comunicarse Con las personas Pero ahora en este tiempo Cambió todo completamente Cuando vino Nuestro Señor Jesucristo Ahora esa era la forma De comunicarse Dios con nosotros A través de su Hijo Jesucristo Y a través de su Hijo Jesucristo Es que tenemos Nosotros su palabra Aquí Él El Señor Jesucristo Le dio las palabras A los apóstoles Los apóstoles Cuando vino el Espíritu Santo Sobre ellos Empezaron a hablar Las mismas palabras Del Señor Jesucristo Hechos 2.41 Dice que la iglesia 2.42 Dice que la iglesia Perseveraba En la doctrina De los apóstoles Se fija Entonces Cristo Habló Los apóstoles Hablaron Y es la misma palabra La misma doctrina Que la iglesia Tiene hasta el día De hoy Entonces necesitamos Escuchar Que es Lo que Lo que Dios Tiene que decirnos A cada uno De nosotros Fíjese Vamos a leer En Zacarías Capítulo 7 Para que vean Un ejemplo negativo Algo que a lo mejor No debemos Ni necesitamos O sea Zacarías Capítulo 7 Verso 11 Dice Pero no Quisieron Escuchar Antes Volvieron la espalda Y taparon Sus oídos Para no Oír Que triste Este es uno De los pasajes Más tristes Que encontramos En las sagradas Escrituras Como la gente De Israel El pueblo De Dios Como dice aquí Claramente No quisieron Escuchar Al contrario Que fue lo que hicieron Se voltearon Le dieron la espalda A Dios Y se taparon Sus oídos Para no oír Lo que Dios Tenía preparado Para ellos Ojalá Y nosotros No seamos Como el pueblo De Israel Ojalá Nosotros Abramos Nuestro oído Abramos Nuestra mente Y dejemos Que Dios Nos hable A través De su palabra A través De las sagradas Escrituras Que nosotros Pongamos Atención A lo que Dios Está Diciéndonos A cada uno De nosotros Ellos no quisieron Escuchar Tristemente Pero fíjense Vamos a segunda Carta a Timoteo En el capítulo Cuatro Y fíjense Lo que dice Estas palabras Segunda Carta del apóstol Pablo A Timoteo Capítulo cuatro Verso cuatro Fíjense Lo que sucede Hoy en día Y apartarán De la verdad El oído Y se volverán A las fábulas Que triste Que el hombre Haga eso Que triste Que el hombre Dice Apartarán De la verdad El oído Ellos encontraron A Dios Mucha gente Encontró a Dios Mucha gente Escuchó a Dios Pero que es Lo que sucedió Que es lo que pasó Se apartaron De esa verdad Y se regresaron Nuevamente O se fueron A las fábulas A los cuentos A las cosas Que no tienen Nada que ver Con la palabra De nuestro Dios Así que amigo Y hermano Que usted me está Escuchando Si queremos ser salvos Lo primero que tenemos Que hacer es Buscar a Dios Lo segundo Que tenemos que hacer Es escuchar a Dios Buscar a Dios Lo primero Y lo segundo Escuchar A nuestro Dios Vamos a ser bendecidos Si realmente Escuchamos a Dios Usted puede leer Ahí en su casa Cuando tenga tiempo Proverbios Capítulo 8 Verso 34 Es un pasaje Que nos ayuda Dice que vamos A ser bendecidos Bendecidos Cuando escuchamos La palabra de Dios Vamos a ser bendecidos Cuando hacemos O cuando leemos La palabra de Dios Vamos a ser bendecidos Cuando entendemos La palabra de Dios Es una bendición Escuchar La palabra de nuestro Dios Como el salmista Lo dice Dulce es a mi paladar Tu palabra Si Entonces Es algo dulce Cuando nosotros Meditamos realmente En la palabra De nuestro Dios Y Eclesiastes Capítulo 5 Verso 1 Menciona ahí Que nosotros Debemos de acercarnos Acercarnos más Ponernos más adelante Más al frente Para poder escuchar bien La palabra de nuestro Dios Así que Que necesitamos hacer Para ser salvos Número 1 Buscar a Dios Número 2 Escuchar a Dios Pero vamos a ver El inciso Número 3 Que necesitamos hacer Para ser salvos Número 3 Bueno Para ser salvos Necesitamos creer En Dios Para que usted pueda ser salvo Usted tiene que creer en Dios No basta solamente Con escuchar a Dios No basta solamente Con buscar a Dios Usted tiene que creer en Dios Vamos a leer Lucas Capítulo 8 Para que usted vea Lo que nos dice La palabra de nuestro Dios Lucas Capítulo 8 Y lo voy a invitar A que abra su Biblia En el versículo 15 Para que vea usted Lo que dice La palabra de nuestro Dios Lucas Capítulo 8 Versículo 15 Cuando se habla De la parábola Del sembrador Y esto es lo que dice Mala que cayó En buena tierra Estos son los que Con corazón bueno y recto Retienen la palabra Oída Y dan fruto Con perseverancia Se fija Usted tiene que Oír la palabra de Dios Pero esa palabra de Dios Tiene que caer En un buen corazón Y ese corazón Lo más seguro Es que es el de usted Ese buen corazón Es el de usted Así que Cuando usted escucha La palabra de Dios Usted cree En la palabra de Dios Y eso es bien importante Creer en la palabra De nuestro Dios Necesitamos tener Una tierra buena Una tierra positiva Para que la semilla Entre Y dé el fruto Que necesita Necesitamos tener eso En nuestra vida Un corazón bueno Para que esa semilla Crezca completamente Y esa semilla De el fruto Que Dios está Esperando De cada uno De nosotros Vamos a Mateo Capítulo 7 Y vamos a leer El versículo 26 Mateo Capítulo 7 Versículo 26 Fíjese lo que dice Pero cualquiera Que me oye Estas palabras Y no las hace Le compararé A un hombre Insensato Que edificó Su casa Sobre la arena Descendió lluvia Vinieron ríos Soplaron vientos Y dieron con ímpetu Contra aquella casa Y cayó Y fue grande Su ruina ¿Por qué? Porque escuchó La palabra de Dios Pero ¿Qué pasó? No hizo Lo que Dios Le mandó No creyó En la palabra de Dios Pero está El otro ejemplo Que dice más arriba Cualquiera pues Que me oye Estas palabras Versículo 24 Y las hace Le compararé A un hombre prudente Que edificó Su casa Sobre la roca Descendió lluvia Y vinieron ríos Y soplaron vientos Y golpearon Contra aquella casa Y no cayó Porque estaba Fundada Sobre La roca El que oye Estas palabras Y las hace Cuando escuchamos La palabra de Dios Tenemos que creer En la palabra de Dios Es un paso Muy importante Que nosotros damos Hacia La salvación Creer en Dios Es un paso Muy importante Para la salvación Pero amigo Y hermano No se confunda Porque no es Suficiente Creer en Dios No es suficiente Creer en nuestro Señor Jesucristo No es suficiente Usted ya buscó A Dios Que bueno Usted ya escuchó A Dios Que bien Usted creyó En Dios Que bien Pero todavía Faltan más cosas No es todo Para poder llegar Nosotros A la salvación No es todo Solamente Creer En nosotros En Dios O creer Nosotros En nuestro Señor Jesucristo Hay muchos Versículos En la palabra De nuestro Dios Que nos ayudan A comprender Un poquito Mejor Y si el Señor Jesucristo Menciona Mientras Él estaba En esta tierra Habla y dice Que necesitábamos Creer Por ejemplo Le puedo Mencionar Algunos versículos Como Juan Capítulo 3 Verso 15 Cuando tenga Tiempo Lo puede leer También puede leer Juan Capítulo 20 Verso 31 Es uno de los Importantes También que el Señor Jesucristo Menciona Que hay que creer Es un paso Importante El creer También puede leer Romanos Capítulo 10 En el versículo 9 Estos versículos Nos hablan Acerca de creer Para poder Tener la vida Eterna Pero Les repito Nuevamente No lo es Todo Y no es Suficiente Con creer Es un paso Un paso Muy importante Hacia la salvación Es un paso Muy importante Que nosotros Necesitamos dar Puede leer También Juan Capítulo 5 Versículo 24 Ahí creer En Dios Dios nos ayuda Para pasar De la muerte A la vida Es lo que nos dice Ese versículo Nos ayuda a pasar De la muerte espiritual A la vida espiritual También cuando Estábamos muertos Jesús nos dio vida En Juan Capítulo 11 Versículo 25 Y en Juan Capítulo 12 Versículo 46 Nos dice la palabra De nuestro Dios Que cuando creemos Somos trasladados De las tinieblas A la luz Admirable De nuestro Dios Así que creer Es importante Pero no es El todo Para nosotros Llevamos Tres cosas ¿Qué necesito hacer Para ser salvo? Bueno Lo primero que necesitamos Hacer es buscar a Dios Lo segundo que necesitamos Hacer es Escuchar a Dios Lo tercero que necesitamos Hacer es Creer en Dios ¿Pero qué es lo que Sigue después de ello? Bueno Número cuatro Lo que necesitamos hacer Para ser salvos Es obedecer a Dios Usted ya buscó a Dios Que bien Usted ya escuchó a Dios Que bien Usted cree en Dios Que bueno Lo felicito Pero ahora Viene lo importante Obedecer a Dios Necesitamos obedecer a Dios En todo lo que Él nos dice En todo lo que Él nos manda En todo lo que Él nos ordena Fíjense lo que nos dice Santiago capítulo 1 Allá En Santiago Leemos estas palabras Que en el capítulo 1 En el versículo 23 Porque si alguno es Oidor de la palabra Pero no Hacedor de ella Este es semejante Al hombre que considera En un espejo Su rostro Natural Necesitamos ser Hacedores de la palabra Y no tan solamente Oidores Como lo dice El versículo anterior En el versículo 22 Nos engañamos A nosotros mismos No podemos nosotros Escuchar la palabra De nuestro Dios Creer en la palabra De nuestro Dios Pero no hacer nada Dice en el versículo 22 Nuevamente Pero ser Hacedores de la palabra Y no tan solamente Oidores O sea Que necesitamos Aplicar la palabra De nuestro Dios A nuestra vida Necesitamos aplicar La palabra De nuestro Dios En cada uno De nuestros pasos Que damos En nuestra vida En este mundo El pueblo de Israel Le dijo a Dios Que lo escucharía Allá en Éxodo Capítulo 24 Verso 7 Ellos le prometieron A Dios Y le dijeron a Dios Nosotros vamos a hacer Lo que tú nos digas Vamos nosotros A cumplir Con cada uno De tus mandamientos Y usted sabe Lo que pasó Si conocemos La historia Del pueblo de Israel En Éxodo Capítulo 24 Verso 7 El pueblo de Israel Le dice a Dios Vamos a hacer Exactamente Todo lo que tú Nos digas Pero ellos Fueron solamente Oidores Y no fueron Hacedores De la palabra De nuestro Dios ¿Por qué? Porque leemos En Deuteronomio Capítulo 28 Verso 62 Que ellos No obedecieron A la palabra De Dios Ellos no quisieron Saber absolutamente Nada De la palabra De Dios Y no obedecieron Al mensaje A la palabra De nuestro Dios Y Esteban Cuando estaba Hablando con el pueblo De Israel Antes de que lo Apedrearan Allá en Hechos Capítulo 7 Él también les dice Lo mismo Ustedes se comportan Como sus padres Hacen exactamente Lo mismo Porque no quieren Obedecer a la palabra De Dios Así como sus padres Fueron en el antiguo Testamento Allá En los tiempos Antiguos Ahora ustedes Están comportando De la misma forma Les dice allá En Hechos Capítulo 7 Versículo 39 Entonces que necesitamos Nosotros hacer Necesitamos obedecer A Dios Antes que a los hombres Hechos Capítulo 5 Verso 29 El hombre El hombre nos puede decir Infinidad de cosas Pero Dios tiene La verdad Y cuando Dios Tiene la verdad Necesitamos poner Atención A lo que Dios Nos está diciendo A lo que Dios Nos está Mandando Es importante Que usted tome Su tiempo Y escuche El mensaje De la palabra De nuestro Dios Pero Es muy importante Que usted Obedezca El mensaje De la palabra De nuestro Dios Fíjese Hay muchas personas Que hicieron La voluntad De Dios Noé Obedeció Lo que Dios Le mandó Le dijo Dios A Noé Hazte un arca De madera De gofe Y dice Al final Del capítulo 6 De Génesis Que Noé Hizo todo Lo que Dios Le mandó Tenemos el ejemplo De Josué Capítulo 11 Verso 25 En Josué Él hizo todo Lo que Dios Le ordenó Todo lo que Dios Le mandó Tenemos el ejemplo De Ezequías En el segundo libro De Reyes Capítulo 18 Versículo 6 Tenemos el ejemplo Del mismo Señor Jesucristo El escritor A los hebreos Lo menciona En Hebreos Capítulo 5 Versículo 8 Que Él fue obediente Hasta la muerte Entonces tenemos Tantos ejemplos De gente Que escuchó La palabra De Dios Y obedeció El mensaje De la palabra De nuestro Dios Obedecer Incluye También Confesar Que Jesucristo Es el Hijo De Dios Usted puede leer Mateo Capítulo 10 Verso 32 El Señor Jesucristo Dice Cualquiera Que me confiese Delante de los hombres Yo también Le confesaré Delante de mi Padre Que está en los cielos Y cualquiera Que me niegue Delante de los hombres Yo también Le negaré Delante de mi Padre Que está en los cielos Es importante También Confesar Que Jesucristo Es El Hijo De Dios Pero también Incluye Arrepentirnos De nuestros pecados Lucas Capítulo 13 Versículo 3 Hechos Capítulo 2 Verso 38 Pedro les dijo Arrepentíos Y bautícese Cada uno de vosotros En nombre de Jesucristo Para perdón de los pecados Y recibiréis El don del Espíritu Santo Entonces tenemos Cuatro cosas Amigo Que debo de hacer Para ser salvo O que necesitamos hacer Para ser salvos Primero Buscar a Dios Segundo Escuchar a Dios Tercero Creer en Dios Cuarto Obedecer a Dios Pero también Número 5 Necesitamos Aparte de todo eso Serle fiel A Dios Una vez que hayamos Obedecido El mensaje De la palabra De nuestro Dios Necesitamos serle fiel A nuestro Dios Es importante Que usted Cuando obedece La palabra de Dios Se mantenga fiel En el camino Es importante Que cuando usted Obedece a la palabra De Dios Se mantenga firme Porque van a venir Problemas Van a venir dificultades Y Satanás No va a estar Tan contento Satanás va a comenzar A atacar Porque usted Ya no está De su lado Porque usted Ha escapado De las garras Satanás Y Satanás Está enojado Con usted Porque usted Le ha dejado Y se ha vuelto A Dios O ha venido A ser parte De Dios A ser parte De la familia De Dios Y que lo que quiere Satanás Que usted Regrese nuevamente Con él Necesitamos Necesitamos Seguir el ejemplo De Moisés Usted puede leer Éxodo capítulo 12 Verso 7 Se mantuvo Fiel a Dios A pesar de todos Los problemas Dificultades Que él enfrentó Cuando estaba Con el pueblo De Israel Necesitamos nosotros Ser fieles ¿Verdad? El Señor Permaneció fiel Así como él Permanece fiel Así nosotros Necesitamos ser fieles Lo puede leer En el Salmo Capítulo 31 En el versículo 23 ¿Por qué? Porque los ojos Del Señor Están sobre los fieles Sobre los justos Recuerde Necesitamos Mantenernos firmes Ante cualquier Circunstancia Se le dijo A la iglesia Allá en el Apocalipsis Capítulo 2 Versículo 10 No temas en nada Lo que vas a padecer Y aquí El diablo Echará en la cárcel A muchos Y tendréis Tribulación Por 10 días ¿Sí? Se fiel hasta la muerte Y yo te daré La corona de la vida ¿Qué significa Esa frase Se fiel hasta la muerte? Se fiel hasta la muerte En ese momento Puede significar Dos cosas Hasta que mueras Hasta el día Que tú mueras O también Acuérdense que En aquel tiempo La iglesia Estaba siendo perseguida Y el Señor Jesucristo Pudo haberles comentado Dice No importa Si en ese momento Estás a punto de morir O te están amenazando De muerte O te van a matar En ese momento Tú mantente fiel Mantente fiel No importa lo demás Así que amigo y hermano Si usted quiere ser salvo Si nosotros queremos ser salvos Número uno Tenemos que buscar a Dios Número dos Tenemos que oír a Dios Número tres Tenemos que creer en Dios Número cuatro Tenemos que obedecer a Dios Y número cinco Tenemos que serle fiel A nuestro Dios Esperamos que esta lección Haya servido Les haya ayudado A cada uno de nosotros Y que nos ayude Para mantenernos firmes Y fieles Ante cualquier circunstancia Y que en aquel día El Señor Jesucristo Pueda decirnos Como lo dice Mateo capítulo 25 Que pueda decirnos En ese momento Venid Benditos de mi Padre Heredad el reino Preparado para vosotros Desde la fundación Del mundo Que Dios me los bendiga Y que tengan buen día And to God Be the glory And to God Be the glory And to God Be the glory This is the gospel of Christ And to God ¡Gracias!